Yo le doy gracias a Dios y tengo esa conformidad en mi corazón que por una aplicación mi hija en sus contactos, en sus contactos, ella se despidió de todo el mundo. Le dio la oportunidad de que llegaran a donde ella, porque gracias a esa aplicación yo pude mover las barreras para que yo por lo menos llegara en el momento de que mi nena estaba en gravedad. Cuando yo llegué, yo le di gracias a la policía de Puerto Rico, de Caguas. Ellos movieron todas las fichas, ellos me hicieron escorta hasta el hospital. Cuando yo llegué al hospital, la doctora ya estaba hablando conmigo por el camino, porque un amigo de ella había llegado al hospital y pudimos socorrerla, lo que estaba en la mano del señor. Ellos me dejaron entrar y verla. Ella estaba entrecedada y despierta, y yo le dije, mami, yo estoy aquí. Yo estoy aquí y yo sentí que ella me apretaba las manos. En esos momentos, yo le dije, lo único que te pido es que tú me des la carrera a donde mismo, para allá arriba. Mi nena era una nena bien excelente. Me decía, mami, en donde no hay dolor, no hay progreso en el atletismo. Y yo le decía, acuérdate que en donde no hay dolor, no hay progreso. Yo te necesito aquí conmigo, mami, yo te necesito y yo te voy a llevar para mi casa. Entre eso, me sacaron para afuera, me la montaron en la ambulancia, ella se me fue en código. Ella luchó. Y después se me fue en código otra vez. Y ya, pues, el señor me la llevó. La decha era... En su tiempo libre tenía que estar entrenando, todo el tiempo. Ella no podía dejar de hacer ejercicio, ni en vacaciones. Ella se iba para casa. Tairi le decía, pero quédate aquí. No, voy a entrenar. Se iba a coger el alrededor. Haberla cargado en los brazos. Verla crecer. Ver lo grande que fue. Es bien difícil. Me va a hacer falta. Hace dos semanas yo no hablaba con ella ni nada. No me pude despedir. Fuerte ver a papi así. Ver a mi otra hermana. Ver a Tairi. Es bien difícil. Nadiska es de esas atletas, estudiantes atletas, que tienen grandes sueños. Quería primero estudiar medicina. Luego descubrió una gran habilidad que tiene para defender sus derechos. Y dijo, no, voy a estudiar derecho. Y se empeñó en hacerlo, demostrando que era buena en la pista, buena como estudiante y buena compañera también. Tenía un sentido de justicia. Eso es como que uno no puede entender. Y estaba abogando no solamente por ella, pero los derechos también de otros compañeros. Y son de esas atletas que no importa la adversidad. Ella hacía lo que fuera y estuviera necesario para vencer el obstáculo y volver a rebobinar. Y de nuevo hacia adelante en el evento. Corría a 400 metros. Corría a 200. Y creo que era una de las grandes promesas que tenía el atletismo en las piernas de Nadiska. O sea, tú tienes un estilo natural para correr 400 metros. Y decía, Jackie, yo voy a bajar de tiempo. Tú eras, voy a hacer 22 en 200. Voy a hacer 24. Y esas ganas de vivir, ese deseo de luchar, de no quedarse atrás y de mostrar de lo que ella era capaz, era tal vez lo que nos daba a nosotros a alguien de decir, wow, esta chica sí desea ser una gran atleta, desea demostrar cuán buena es. Y lo demostró también en los estudios. Así que yo creo que a Nadiska le mando un ejemplo y le mando un mensaje a todos los atletas de este país. No es solamente decir, yo soy puerto rico, yo soy un atleta. Es decir, que lo que tú deseas tienes que luchar, lo que los sueños se logran cuando tú entrenas duro, cuando trabajas para eso. Pues ya yo sabía de ella anteriormente, pero vine a hacerme más amiga de ella en la Intel, hasta que se me dio la oportunidad de hospedarme con ella. Estuve con ella y con otra compañera que hace atletismo con ella. Conocí todo de ella. Y era una persona que siempre que no le salía algo, se frustraba. Y lo que yo le decía era que ella iba a ser una persona grande y que tenía que seguir intentándolo. Y lo hacía y lo cumplía. Le gustaba mucho pasar el tiempo con sus amistades, con sus amistades, con su familia. Y lo que todo el mundo sabe, entrenar. Se acabó lo que fueron las justas, pero seguía entrenando y entrenando. Y eso fue una parte de ella que la Intel debe reconocer mucho. Un atleta que siempre estaba entrenando, no importa si la competenciaron un mes, tres meses, siempre estaba ahí.